La socialización permitió acordar con la comunidad y la empresa contratista que los trabajos iniciarán este miércoles 3 de mayo. Una inversión cercana a los 200 millones de pesos le dará solución a una problemática de más de 30 años a los habitantes de la Carrera 38 entre calles 34 y 35 del Barrio Los Pinos. Un problema de más de 35 años en este sector de la Carrera 34 del Barrio Los Pinos, soluciones integrales que venimos trabajando desde la Alcaldía Distrital en todo lo que tiene que ver la construcción de redes de alcantarillado pluvial y sanitario y posteriormente viene la reposición de la vía. Hoy socializándole a la comunidad esta importante obra que comenzaremos en los próximos días y de igual manera contarles desde ya que vamos a hacer una intervención en toda la Comuna 4 en la reposición de redes de advesto cemento a redes de PVC que mejoran la calidad en el servicio de agua potable, la presión y eso dignifica cada uno de los sectores de esta Comuna número 4. Además de esta obra que culminará en un mes los trabajos, la empresa Aguas de Barranca Bermeja contempló la rehabilitación de 66 metros lineales de alcantarillado sanitario y la misma cantidad de pluvial. Como presidente de Los Pinos y con mi equipo de trabajo que es la juntación comunal pues celebro que se venga a hacer una inversión también. Gracias a la administración municipal en cabeza del doctor Alfonso y al doctor de Aguas tener pendiente y tener en cuenta esta inquietud de la comunidad aquí del barrio Los Pinos. Entonces esta cuadra que hace 30, 35 años está en esta problemática y lo que viene el proyecto nuevo que viene en lo del almueramiento de agua, el cambio de las redes de Gress a PVC que nos mejoraría la calidad de vida y nos mejoraría el servicio de agua potable. Este avance permitirá que la obra genere bienestar y calidad de vida a los usuarios, por eso esta intervención beneficiará a más de 100 habitantes. La administración distrital hará la recuperación vial.